Un café con sal Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Y recordarás Ya te de menos Mientras das La mano a mi tiempo Y te vas Y siento que quiero Verte Verte Y pienso Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida se pasa Y yo me muero Me muero Por ti